Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana se siente sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar. Ana de noche, hoy es un hada, canta palabras, canta y se torna en luz. Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana se siente sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana se siente sobre el mar. Siente sobre el mar, 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 el mar. Bien, retomamos esta jornada que estamos disfrutando tanto y para ello tengo en mis manos tomar la palabra la poesía en la escuela de Mercedes Calvo quien se encuentra en el medio aquí sentada. Voy a enmarcar este ratito que vamos a conversar con ellos con algo que escribe en su libro tomando palabras también de Graciela Montes. Dice, no siempre el vínculo escuela-literatura me atrevo a agregar el vínculo también poesía-escuela ha sido fácil. Graciela Montes dice que la literatura en la escuela es sapo de otro pozo y agrega extraña pareja esta de la escuela y de la literatura pues mientras la primera se identifica con la norma la tradición y la imposición la segunda se instala en el espacio de la libertad la transgresión y el cuestionamiento pero binomio necesario y deseable pues si no es en la escuela ¿en dónde van a formar esas otras parejas imprescindibles para el futuro de la humanidad? niño-literatura, joven-literatura, adulto-literatura todos-poesía así que comenzamos este espacio que denominamos la poesía sobre la mesa en primer lugar voy a presentar a Dylan Camargo nos visita desde Río Grande do Sul ha escrito y publicado poesía y narrativa para el público infantil juvenil y adulto fue galardonado con el premio a sorianos de literatura infantil de la prefectura municipal de Porto Alegre y nos dice que leer poesía a los niños en casa o en la escuela no necesita técnicas sofisticadas solo se necesita a sí misma preferentemente en voz alta Dylan, te damos la bienvenida él prefiere hablar desde el atril el púlpito, muy bien así que con toda confianza puedes ir hasta ahí buenas tardes muy flaquito, ¿no? el almuerzo no fue muy bueno buenas tardes bueno yo soy un pequeño escritor de pequeños leitores no soy un académico no soy un especialista yo traigo para ustedes en Portunhol apenas mi experiencia como escritor que no solamente escribí en casa y se queda lá solito pero que escribo pensando pensando imaginando mi lector él ya existe en mi imaginación yo pienso en el lector niño en el lector joven en el lector adulto yo escribo para niños para jóvenes y para adultos bueno y como yo escribo poesía ahí las cosas fican más complejas más con más problemas bueno antes de continuar quiero agradecer a maria cumprimentar mis colegas aquí de la presentación y agradecer especialmente no estar presente hoy aquí a escritora a profesora eliana a quien yo conocí en un encuentro en la frontera entre Brasil y Uruguay cidades de libramento y Rivera en un festival internacional de música y poesía librera se dice mistura de libramento con Rivera en la en la frontera bueno ya estamos a rimar y entonces converse con ella trocamos ideas libros y ella es la puente para que yo esté hoy acá agradezco a ella una vez en un encuentro de escritores yo hablaba sobre la poesía y sobre la importancia de acreditar en los sueños la importancia de soñar acordado no solo dormindo yo sé que mi fortuna va a causar algunos horrores ustedes pueden reír cuando decir alguna barbaridad entonces decía que acreditaba en el sueño alguien entonces se vio al microfone y me preguntó ¿vos acredita en el sueño? yo dice sí tanto acredito en el sueño que a la noche antes de dormir yo siempre me peino porque nunca se sabe con quién vas a encontrar durante el sueño esta es la riqueza de las palabras las palabras simplemente sin recursos sin bandas sin el el electrónico sin efectos especial la palabra y es esto que me mueve que me estimula y estas son las minhas creencias sobre la palabra y que no quitémos de las crianzas la palabra las crianzas tienen ainda la inocencia y la pureza no son cajas no son cajas de computador llenas de discursos bizarros de pensamientos tortos sino que tiene ainda la pureza la inocencia las palabras a poesía la poesía tiene segundo veo dos direcciones una la palabra mítica que no se puede perder jamás la fuerza de la palabra mítica ancestral que habla sobre los misterios de la existencia del tiempo del hogar de todo y otra que pertenece a las crianzas a los niños y que nosotros adultos no podemos perder es la palabra lúdica la palabra de juego de brincadeiras de sueño de imaginación de imaginación de nonsense porque no esta es la palabra a cual me dedico como poeta para las crianzas yo escribo para niños para jóvenes para adultos poesía también también ya escribí cuentos narrativos pero acá estamos viendo entonces no estamos no encuentro que se dice la lectura como experiencia y se habló mucho de narrativas yo quiero hablar de la poesía porque si no tenemos ni la enseñanza de literatura narrativa en las escuelas públicas y del primer grado como decimos ensino fundamental la primaria imagine cuando que tenemos poesía en la escuela cuando y cuando que tenemos también narrativas en la escuela y que después de un tiempo los jóvenes llegan al segundo grau odiando leer indiferentes a lectura porque les fue robar en la infancia el derecho estético a la palabra lúdica fueron negadas las narrativas y principalmente la poesía los niños adoran poesía ellos viven poesía adoran las rimas las aliteraciones los nonsense las brincadeiras con las palabras los juegos con las palabras y nos lo quitamos esto si nosotros adultos ya no tenemos una perspectiva una visión poética de la existencia no tenemos el derecho de negar esto a las crianças entonces los adultos pais las maestras profesores tenemos un deber estético além de ético con las crianças de les proporcionar de les hacer experimentar la ludicidad de las palabras el mundo encantado de las palabras si ellos la descubren la muy cedo llevarán para el resto de sus vidas las rimas las brincadeiras las traballinguas en fin estamos hablando de lectura como experiencia más allá del papel y la pantalla bueno sabemos que vivimos sobre el imperio onipresente del audiovisual para donde vamos para donde decimos tiene algo se moviendo con sonido con luces atrayendo todos nuestros sentidos y nos vamos confundiendo los sentidos y perdiendo perdiendo casi todos también era una vara funda de sentidos estimulados al mismo tiempo bueno tiene una expresión que es la gloria del marketing la gloria de la publicidad contemporánea que es aquella poderosa expresión una imagen vale más que mil palabras bueno qué qué desafío no o sea una imagen vale más que mil palabras ahí yo pregunto a quien me dice eso bueno una imagen vale más por mil palabras pero si preguntas a tu pareja tú me amas o qué esperas que él le responda es una imagen o si me amas o no o qué quiere oír 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 esta persona que todas las imágenes no fueron capaces de traducir en tres palabras lo que el amado quiere oír yo te amo no es esto tiene que decir tiene que hablar que amar es una forma de seducción de encantamiento pero es un compromiso también de amor de afeto y yo preciso decir entonces para mí cae por terra las imágenes valen más por mil palabras no no substituyen estas simples y elementares palabras bueno y la poesía entonces para donde anda la poesía y nada más la poesía para niños bueno primero tenemos una primera primera una primera cuestión muy importante para nosotros escritores lectores especialistas de literatura de Ligie literatura infantil y juvenil yo soy escritor y jamás me sirvo de esta condición para decir simplemente del auto de alguna de algún púlpito yo escribo simplemente yo escribo yo escribo porque mi literatura es lo máximo yo escribo y quien quiere que me lea no yo aprendí un grande especialista inglés de literatura infantil juvenil Peter Hunt que hay sim el lector implícito esto es lo más importante para nosotros ustedes mediadores de la leitura con los niños porque nosotros adultos escribimos los niños que ni alfabetizados están precisan de las palabras precisan de la lectura y esta va a llegar a ellos por un mediador la mediación es tan importante que nos hacen las madres para enseñar a las crianças a comer que es vital para su crecimiento y para su energía biológica si una acción como esta precisa de la mediación de un adulto somos adultos que escribimos tenemos que ser adultos que hacemos la mediación y no nos apoderamos de esta condición adultocéntrica tanto para escolher lo que los niños tienen que leer cuanto para decir si es bueno o si es malo pero nosotros tenemos que entonces nos colocar la perspectiva de la infancia de las de las sentidos la madre hace poesía y se utiliza de metáforas para enseñar a su hijo a comer dice ella olha el avión con la colher en la mano esta es una metáfora y la criança aprende a comer como entonces tenemos que nos preocupar nos preparar nos cualificar para tenemos capacidades de a través de metáforas a través de la poesía también enseñar el gusto de la lectura y el gusto de la lectura comienza en la infancia las cantigas de roda las cantigas de brincadera las cuadrillas de cuatro cuadras poesías de cuatro versos con rimas que son clásicas yo aprendí mucho de esto con mi madre la oralidad la transmisión oral de mi madre mi madre estudió hasta cuarta serie y sabía de cuatro poetas porque mi abuelo era un profesor primario y esta era mi descendencia de nobreza soy un nobre porque desciendo de un profesor primario y ella me enseñó muchas cuadrillas porque yo tenía dificultad de hablar algunas palabras no me salían bien yo no conseguía decir guardanapo y yo digo las crianças repitan todas ustedes dicen guardanapo fácil pero yo no conseguía y yo decía pueden rir de mí guardapapo y mi madre entonces me enseñó cuadras para lendas traballinguas para despregar la lengua entonces yo escribo para crianças cuando escribo para crianças escribo para jóvenes cuando escribo para jóvenes escribo para adultos cuando escribo para adultos procuro hacer aquello que todo escritor tendrá que hacer en algún momento que es ese deslocamiento subjetivo deslocamiento de personalidad como que no para escribir para entonces nuestra lucha en Brasil y en tanto por todos los lugares es que se desafíen los escritores los poetas a escribir para las crianças tenemos en Brasil antologías de poesía para crianças que son de escritores del siglo pasado que nunca en su vida pensaron escribir para crianças escribir una poesía y son anódidas son para adultos son para reflexiones cerebrales y no contemplan la ludicidad la palabra para las crianças bueno pensando entonces sobre la importancia de resgatarmos la poesía para crianças poesía para niños para los adultos también porque no quien desde cero aprende a gustar a descubrir la riqueza fonética de las palabras adquire una conciencia fonética extraordinaria descubre la melodía el ritmo da lingua es capaz de se apasionar apasionar la lingua y no crear una distancia de la gramática por esto por aquilo pierde la pasión de la lectura de la palabra escrita y también de la palabra leída con ello por eso me permito pensar que la lectura como experiencia para se resgatar como decía hoy de la mañana Antonio la oralidad podría estar acá del papel y de las pantallas acá acá donde la palabra es palabra pura natural con sus símbolos con sus significaciones con el sonido el ritmo las melodías los juegos que pueden hacer los niños aprenden brincando jugando porque no claro nosotros tenemos en la pedagogía permite yo de fuera decir un vicio un pecado que herdamos de Platón en que en algunas cosas no se puede reír todo tiene que ser muy serio la filosofía no se puede reír que era una cosa muy vulgar reír en la filosofía hasta que un filósofo tal de Millet cayó en un buraco y todos ríos de él descubrió que el riso era importante en la filosofía para no caer más en buracos ahí tiene un estudio de que rían las personas inteligentes no rían de nada como que no entonces esa ludicidad a veces que no ustedes hablen en escuelas hablar con los niños y los profesores todos muy austeras ese viejo ahí brincando de ser crianza de ser niño y ha hecho un absurdo porque perdieron su infancia ya ya perdieron su infancia la oportunidad de un adulto a leer para una crianza es la oportunidad de regastar su infancia comunicarse con el nieto con el hijo con madrino padrino con hermano más viejo como parente como amigo se comunicar con esta crianza la lectura que se hace a la noche da tranquilidad para la crianza dormir y ter los sueños acrediten en los sueños no dejen de acreditar en los sueños se peneo a noche porque se encontrar con alguien muy especial entonces yo digo las escuelas hay mucha cuando hay hay poca ainda narrativa mas hay en Brasil hay un costumbre muy grande muy ya consolidado que se llama la hora del cuento la hora del cuento se van las crianzas para la biblioteca o la bibliotecaria o alguien lee le historias narrativas para ellos los niños quedan quietos oyendo apenas y no participan apenas se les muestran las ilustraciones en fin es muy bueno si porque no más yo propongo que se hace se pasa también la hora de la poesía que es toda hora toda hora estamos haciendo viviendo y reviviendo la poesía y que la poesía permite a los niños el protagonismo de la lectura y la lectura participativa en la lectura junto y en voz alta cada vez se valoriza más la lectura en voz alta oírmos lo que decimos entonces para encerrar quería más cosas en fin tal como mi experiencia de lectura y de escritura me enseñó años y años que ando por las escuelas milhares prácticamente casi todos los años que estoy aquí escuelas en feiras tanto en Brasil Rio de Janeiro San Pablo Roraima en fin como en Uruguay y Argentina también y una vez he leído cuando mi nieta vivía en Londres en una escuela de niños pre-escola 20 leí un poema en portugués para los niños y ellos no entendieron nadie pero rieron mucho y un me me preguntó ¿o señor no tiene más palabras engraçadas para leer para nosotros? entonces bueno ya que es aquí la lectura como experiencia y me parece que hasta ahora no hicimos ni una experiencia de lectura entonces voy a invitarlos a hacer una experiencia de lectura como yo hago con las crianças con los niños y no y no me decepcionar porque los niños aderen luego inmediatamente a la lectura de la palabra bueno yo voy a convidarlos a paraentuar junto conmigo un poema yo estoy yo estoy haciendo unas pesquisas con 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 Victoria si podía ser maravilla entiende maravilla lo que es maravilla y ustedes pueden también intentar ser maravilla que el poema de las siete maravillas las siete maravillas yo aprendí las siete maravillas del mundo antiguo solo me lembro de cuatro entonces las pirámides de Gito jardines suspenso de la Babilonia la estatua de Rhodes y ahora con tres otra cuarta y este libro uno que escribí para los niños brincar para ustedes jugar para nosotros brincar além de decir brincar yo coloque R I brincar entre las palabras brincar porque todas las palabras tienen otras palabras y empiezo por esto cuantas palabras hay acá y van descubriendo y luego nos sorprende entonces vamos hacer una experiencia de lectura en voz alta y la lectura participativa que no hay necesidad de hacer cursos crear diplomas no hay métodos especiales para crear el gusto de lectura basta leer leer con ellos leer consigo mismo leer con ellos y acá modestamente vamos aprobar una primera experiencia que puede ser replicada a la voluntad de ustedes yo soy el regente del coral de lectores oh te gusta no coral de lectores nos vamos leer pero también vamos entuar disculpen si yo desafinado no soy muy bueno de música mas son las siete maravillas para no me dejen solo no me dejen solo no me dejen pasar vergüenza o me dejen colocar las sete maravillas entonces ¿cierto? el regente ustedes entran aquí primera maravilla usted primera maravilla mãe pai filho filha mãe pai filho filha segunda maravilla arroz feijão e pão prato de partilha terceira maravilha ler e escrever além da cartilha quarta maravilha recreio carnaval ninguém é ilha ninguém quer tira bueno bueno espacio para ir quinta maravilla quinta maravilla crecer sonhar crecer sonhar fazer la trilha fazer la trilha sexta maravilla sexta maravilla música poesia música poesia pé de redondilha pé de redondilha ahora tente ahora tiene que hacer también mímica es muy fácil como brille la luz así né séptima maravilla vida iluminada brilha 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 palmas para nosotros Yo iba a mostrar para usted El mayor Un bicho impresionante Yo hago eso con las crianças Y digo que voy a hacer una Mágica Con el libro Voy a decir Abra Calabra Voy a abrir el libro Que todos van a ver Para la primera vez La mayor vaca del mundo Tiene niños que cuentan Con las techitas que tiene la vaca Bueno Para encerrar mi hijo El coral De lectores Repito después de mi El mantra El mantra El mantra Que nosotros Mediadores Animadores De la poesía Para el niño Tienen que siempre Tener consigo Con el consigo Dice así Las palabras Creo que conocen Lectura y rapadura Lectura y rapadura Hacen bien a toda la criatura Hacen bien a toda la criatura Más lectura y rapadura Más lectura y rapadura Más lectura y rapadura Para no quebrar la tentadura Para no quebrar la tentadura Viva el libro y la lectura Viva el libro y la lectura El libro para encerrar Cuando se dice Viva el libro Va a agradecer a su modo Nos tenemos nuestro modo De agradecer Y el libro agradece De su modo Digo Viva el libro Viva el libro El libro bate páginas Agradecendo Y nosotros Batemos páginas Muchas gracias ¡Gracias! ¿Quién no adoré Y poesía ahora? Bien Gracias Dylan La tenemos un poquito Más cerca a la poesía ¿Sí? Mercedes Calvo Es maestra y docente De literatura infantil En el centro de investigación Y experimentación pedagógica En 2008 Obtuvo el premio Hispanoamericano De poesía Para niños en México Por su epodemario Los espejos de Ana Clara Lectura que recomendamos Muchísimo Fue galardonada En el premio nacional De literatura del MEC En 2015 Y ese mismo año El fondo De cultura económica Que ustedes saben Hace una exquisita selección De lo que van a publicar Publican tomar la palabra La poesía en la escuela Sostiene que se escribe Porque se necesita escribir Ante esa necesidad El lenguaje poético Surge naturalmente Como la herramienta propicia Para expresarse No pretende formar poetas Ni escritores Sino que el alumno Accede a la cultura escrita En toda su amplitud Por ello Denominó su intervención En esta mesa Escribir para leer Y algo más Quiero destacar Que Mercedes Es una grande Entre nosotros Y yo no la conocí Hasta el año pasado Y nos ha dado Una mano enorme Tiene una generosidad Inmensa Cuando empezamos Con esto De la muestra Itinerante Y los estudiantes De magisterio Estuvo con nosotros Conversando Con los estudiantes En una larga jornada Acercándolos A ellos Y a todos nosotros A la lectura A la escritura A la literatura Y a la poesía Así que Yo era una gran ignorante Y me alegro Muchísimo Que Ruth Nos presentara A una coterránea Como es Mercedes Y de esta calidad Así que gracias Nuevamente Mercedes Es maestra ¿Me entienden? Y gracias otra vez Porque siempre tiene El sí pronto Esta es una semana Muy compleja para ella Está muy requerida Y sin embargo Se hizo un huequito Para estar con nosotros Así que Muchas gracias Mercedes Bueno Yo como les decía María Publiqué Estas Me titulé esto Como escribir Para leer O algo más Y me lo escribí Porque si Está el tema De escribir De la poesía De los niños Corremos el riesgo De que si yo me largo A hablar No paremos Así que Estoy Sabemos que el tiempo Se ha acotado Entonces voy a leer Bueno Lo primero Es agradecer Públicamente La posibilidad De encontrarme Con estas Nuevas generaciones De maestros Que van tomando Los lugares Que los viejos Dejamos Y que renuevan Y potencian El hacer en el aula Lo segundo Es decirles Cuánto me complace Ver que este encuentro Se llama La lectura Como experiencia No hábito No placer No viaje Experiencia Es decir Que algo Nos alcanza Se apodera De nosotros Nos transforma A veces Lo que nos sucede En esa experiencia No es placentero A veces Nos interpela Nos golpea Nos sacude Pero es Nuestra experiencia No podemos Aprender De la experiencia De otro Es un saber Particular Subjetivo Personal Leer No es siempre Una experiencia No la podemos causar No puede Ser anticipada No es Lo mismo Experiencia Que experimento Apenas podemos Como mediadores Cuidar Que se den Algunas condiciones Que tal vez La hagan posible Porque solo Cuando confluyen El texto Adecuado El momento Adecuado La sensibilidad Adecuada En esos casos La lectura Es experiencia Una misma Actividad De lectura Puede ser Experiencia Para algunos Lectores Y no para otros O aunque la haya sido Para todos No será la misma Creo que los niños Están más abiertos A la experiencia Que los adultos Nosotros tenemos Como una Coraza Que nos dice Que ya sabemos Quienes somos Que no necesitamos Buscarnos La mayor parte De las veces Mantenemos Como cierta Distancia Con lo leído Ponemos el marcador Y seguimos Después A los niños Cuando un libro Los atrapa Los atrapa Es imposible Predecir Que libro Los atrapará Y muchas veces Fracasamos En los intentos De que se sientan Atraídos Por un libro Por eso Lo único Que podemos hacer Es presentar Una gran variedad De texto Y crear Las condiciones Para que esa Atracción Se dé No es una Garantía De éxito Pero Si se da Será una experiencia Durante mis 35 años De trabajo Prescolares Primaria Secundaria Y adultos Noté que En todos ellos Aún En los analfabetos La escritura No la lectura Era una necesidad Desde la cartita De fin de cursos De Leandro En primer año Que todo lo que había logrado Era alcanzar La escritura Silábica Y que leí Más con el corazón Que con mi conocimiento De las etapas De la escritura La cartita De Leandro Decía EIEO A EIEO Que los maestros De primero Sabrán leer Estaba en etapas Silábica Pero es claro Que dice Que quiero hasta el cielo Desde esas La cartita entonces De Leandro Hasta los textos A poco Apenas poco Más evolucionados De Teresa Una señora De 60 años Que en el primer Módulo De un curso De adultos Donde contaba Episodios terribles De su vida Pasando por los versos De amor De los adolescentes Muchas veces Inspirados En los grandes poetas Siempre la escritura Surgió Como una necesidad Avasallante Y me acordé De las palabras De Galeano Cuando es verdadera Cuando nace De la necesidad De decir A la voz humana No hay quien la pare Sí La necesidad De escribir De decir Su palabra Es inherente Al ser humano La necesidad De leer Debe crearse Construirse Poco a poco Empecé Pues por la escritura Para llegar No solo A la lectura Sino A ese algo más Que mencionaba En el título ¿No? El comentario De textos Su análisis Escribir Para leer Y algo más Sí Y en esa toma De la palabra Elegí La poesía No solo Porque había visto Que el lenguaje Poético Era elegido Naturalmente Por quienes Escribían Sino porque vi Que posibilitaba Un intercambio Un relacionarse No solo Con los compañeros O con el docente Sino con los poetas Como colegas Sacándolos De su torre de cristal Allá en el parnazo ¿Cuántas veces Le decimos A los niños Que los poetas Tienen una sensibilidad Especial? Una mirada Que ve Lo que nosotros No vemos Y así Sin quererlo Los alejamos De nosotros Los ponemos En un espacio Inaccesible Y con ello También cerramos La puerta A la lectura Como experiencia Sin embargo No hay nada Que supere A la mirada Y a la sensibilidad De un niño Pero cuando llegan Al liceo Están convencidos Que no pueden Disfrutar la poesía Porque no saben Lo que es una hipérbole O un pleonasmo Y el misterio Insondable El secreto Que solo El profesor De literatura Conoce ¿Qué quiso Decir el autor? Me decía Un alumno Pero profesora Y los poetas ¿Por qué no hablan Claro? ¿Por qué Si quieren decir Una cosa Dicen otra? Muchas veces Los poetas Tampoco saben Lo que quieren decir Lo que están diciendo Un poco Para desmontar Esto Más intuitivamente Desde mis saberes Comencé a elaborar Un proyecto De escritura De poesía Cuando tuve Por primera vez Un grupo de niños De seis años Un primero Apostaba Que era posible Escribir poesía Aún Sin las herramientas Básicas Para la escritura De palabras Y se los propuse ¿Y si escribimos poesía? Esa fue la pregunta Inicial Que le dio título Al proyecto Fue poco después De semana de turismo Recién empezaba el año Y solo un niño Titubeó Y me confesó En secreto Yo no sé escribir No importa Le dije Como puedas A los demás Que tampoco sabían escribir Les pareció ese Un detalle Totalmente secundario Y sin ninguna Consigna previa Sin cambiar La disposición De la silla Sin transformar Nuestra clase En un taller Porque de hecho Ya lo era Comenzaron a escribir Pudimos hacerlo así Porque desde que Habían comenzado Las clases Habíamos trabajado Para consolidar El grupo Conocernos Querernos Y cuando digo El grupo Me refiero No solo a los niños Y al docente Sino fundamentalmente A las familias Que venían a la clase Y leían poesía De todo tipo No específicamente infantil Recuerdo el silencio Y el asombro Cuando una mamá Con los ojos húmedos Comenzó a decir Los versos terribles Del poema De Vallejos Hay golpes Tan fuertes En la vida Yo no sé Los poemas Leídos Por muchas personas Diferentes Y no solo Por el maestro Enriquecían Su significado Y multiplicaban Sus interpretaciones Ya no había Una única manera De leer poesía Una manera Correcta De modo que Proponerles escribir Poesía No los inmovilizó Indiferentes Al bloqueo Del escritor Al pánico Ante la hoja En blanca Y sin invocar A ninguna musa Acometieron la empresa Con entusiasmo Y decisión La escuela Les daba La oportunidad No de recibir Conocimientos Sino de tomar La palabra Y ellos Tenían mucho Que decir Lo que ustedes Tienen ahí En pantalla Es el poema De Micaela Comenzaba En las clases Cuando yo hice Esta propuesta Y Micaela Escribió Sin tener Copió el título Y después Sin conocer Ninguna palabra Escribió Lo que ella Consideraba Un poema Esta niña Ha tenido Muchos contactos Con la lengua escrita Ya tiene muy en claro Cómo se estructura Un poema Sabe Que los versos No alcanzan Todo el renglón Que cuatro versos Forman una estrofa Que estas Se separan Entre sí Con un espacio Y si ustedes miran Van a ver Que pum Rima con Bum Y bi Rima con Pi Esos conocimientos Son intuitivos Productos De la observación Sin duda Aluden más Al espacio Gráfico Que al semántico Y nos demuestran Un conocimiento Más profundo Del que podríamos Sospechar En niños De esta edad Es un potencial Inmenso Que no podemos Desconocer Porque nosotros Después de De la risa Inicial O de la ternura Que nos dé Este texto Si nos ponemos A leerlo Con mayor profundidad Descubrimos Un montón Un montón De cosas Pero además El texto De Micaela Sirvió Para ver Qué aspecto Debíamos priorizar En el trabajo Y lo que Tendríamos Que ver Era Desestructurar Esta idea Inicial De la que Muchas veces Estamos nosotros Inmersos De que la poesía Es esto Una Como decían ellos Es flaquita Y larga Esto es la silueta Textual De un poema No es lo mismo Que poesía Entonces Buscamos Desestructurar Esta idea Que todo texto Que presente Rima Y silueta textual Inefectiblemente Lo sea Y presentamos Caligramas Prosa poética Versos sin rima Etcétera Etcétera Si nosotros Analizamos Después Los textos De los De los Compañeros En esta En esta etapa De escritura Piensen Abril Primer año Vemos Que se utilizan Muchos de los recursos Que manejan Los escritores Esas palabras Esdrújulas Que nosotros No sabemos Lo que quieren decir Y que antes De ir a enseñar A las alumnos Vamos a averiguar A nosotros Y que después Nos olvidamos Igual que ella Bueno Eso Lo usan Los niños Yo supongo Que intuitivamente Indudablemente No saben Lo que están Manejando Pero depende Claramente Del mensaje A transmitir Es decir No usan Cualquier palabra Porque sí Cualquier recurso Porque sí Aquí tenemos Un poema A ver Si acá lo tengo Que dice Una vez Un sol Vio Una nube Y de un rito Llamó Y llamó A su mamá Ustedes Se dan cuenta De que El mundo Estaba muy ordenadito Para el pequeño sol ¿Ven? Una vez Un sol Estaba todo Muy Muy Proligito Muy en su orden Hasta que de repente Apareció Una nube Amenazante Una nube Oscura Imagínense Cómo se puede sentir Un pequeño solo En el cielo Cuando aparece una nube Que sabe que él Va a desaparecer Entonces ahí El equilibrio Del poema Se rompe Fíjense que dice Y de un grito Una vez Un sol Vio Una nube Y ahí Y de un rito Llamó Y llamó A su mamá Tampoco dijo Llamó a su mamá Llamó Y llamó El duplicar El llamado Lo hace Más Mamá Vení corriendo Que hay una nube negra Y yo Supongo Que este niño No sabe Lo voy a diagramar Así Porque Para dar Esto Este sentido De que la nube No El niño Intuitivamente Eso era una cosa Que yo desconocía Y que fui Viendo Leyendo Al ver Estos Textos Tenemos después El poema Sí Se me fue A ver Socorro Ese es el Y el siguiente Ahora el siguiente Bueno Este es el de Maxi Bueno Vamos a leerlo Primero Dice Lo tituló El perro Y dice Me aguicia Me lame Guau Guau Come Mueme la cola Guau Guau Bueno Bueno Acá vemos Que Maxi no conoce La palabra Onomatopeya Estoy segura Pero sabe Que esa frase Inicial Esa frase Final Repetida En cada Estrofa No solo No solo Marca La relación Especialísima Que tiene Él Con su Mascota Sino Que es la Que le da Musicalidad Al poema Le da Un ritmo Bueno Después tenemos El texto De Azucena No Fui de nuevo Para el que estaba Ahí tenemos El de Azucena ¿No? Sí Azucena Dice Flor Flor Maripol Comía Rosita De arroz Con perdón Y sol Comía Un arbolito Y había Un corazón Vinchisipito Cuando Yo leí Esto Claro Uno Con la cabeza De maestro De la cual No se la puede sacar Leí Y le dije A Azucena Vinchisipito ¿Qué quisiste Poner ahí? ¿Bien chiquitito? Haciendo la traducción Al lenguaje adulto Me miró Como diciendo Pero no sabés leer Me dijo No Vinchisipito Ella quería Haber Puesto Vinchisipito Yo no sé Si ella habrá Oído hablar Alguna vez De lo que es Una literación De lo que es Una gitanjáfora Supongo que no Tenía seis años Cuando esto Pero Rosita de arroz Comía Rosita de arroz Con perdón Y sol Y después Un corazón Que quería decir Vinchisipito Es una gitanjáfora Una palabra inventada Bueno Usa estas figuras Retóricas Con la misma seguridad Que los poetas clásicos ¿No? ¿Y ahí? ¿Dónde me fui? Me fui a una anterior Porque agarro Lo agarro al revés Ahí está Ahora sí Bueno Matías Por favor A Matías No le importó Mutilar una palabra Con tal de asegurarse La rima Y la métrica Ustedes saben Yo me enteré Mucho después Matías El primer Poema Que yo leí En esto Que se llama Poemas de Cabo Corto Y que descubrí Después Mucho Después De leer esto Fue el de Matías Existen Los poemas De Cabo Corto Son poesías Poemas Donde se le corta La sílaba final Y se hacen rimar Las otras Matías Soy un bebé Porque no lo sé Es una mamá Porque no lo sa El mensaje es inquietante Yo no querría ser La mamá de Matías Por favor Bueno Después tenemos A Sebastián No, no lo tenemos ¿Ese es Sebastián? No Ese es Sebastián Sebastián Bueno Sebastián Conoce A sus seis años Recién cumplidos Un recurso Que es también Muy usado Por los escritores Que es el plagio Su papá Su papá Había llevado A la clase Cuando Los padres Iban A leer poemas A la clase Su papá Había llevado El poema De García Lorca Mariposa del aire Que hermosa eres Mariposa del aire Dorada y verde Bueno Sebastián también Conoce Conoce las formas De escapar A esta acusación Como todos los escritores Varía algunos elementos Del poema Altera el orden Y cuando no tiene Otra escapatoria Confiesa Que se inspiró En el poema Que llevó El papá La escritura Aún no alcanzó La etapa alfabética Y ha decidido Empezar el poema Por la parte inferior ¿Por qué no? Nada más libre Que la poesía Y su diagramación Así que Yo para los ojos Poco Acostumbrados Tal vez A la escritura De los niños Le voy a hacer La traducción Dice Empieza de abajo ¿No? Florcita Florcita ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Dónde estabas? Que te estaba esperando Estamos seguros Que a Federico García Lorca Le divertiría mucho Saber que su mariposa Del aire Dio lugar A este poema De Sebastián Bueno Y después tenemos El poema De Luna ¿Dónde estás? Inventa un poema ¿No? Bueno En cuanto al tema Poético Los niños Tienen muy en claro Que el tema No está predeterminado Sino que es aquel Que está más cerca De su sensibilidad Luna por ejemplo Considera Que un picaflor Alegrando a una triste flor Es un tema propicio Para un poema Y dice Había una vez Una flor Que le gustaban Los picaflores Y un día Un picaflor Se posó En la triste flor Y la flor Se alegró Ese es Su tema poético Ahora El de El de Maxi es El increíble Hulk Por supuesto Hulk era un Genético magnético También podía volar Al mundo dominar Y siempre estar Sé que él ya Domina la rima Y le envidio Ese genético magnético Algún día Se lo voy a plagiar Bueno En todas las ocasiones Hemos tratado De que los niños Sientan Que el oficio De escritor Es Algo Común Los poetas No son Aquellos que están En el pernazo Me acuerdo Que cuando Cuando yo gané Con el poemario El El premio Y lo iban a publicar Y yo estaba Muy novelera Porque jamás había escrito Nada Hasta el momento De Yo empecé a escribir Cuando me jubilé Recién ¿No? Y fue por una Una cosa fortuita De que gané un premio Bueno Y entonces Después se me vino Esta nueva vida Y yo estaba Contentísima Con el premio Que iban a publicar El libro Y me encontré Con uno De mis De mis alumnitos Este Que ella Era Una muchachita Y le digo Sabés Que gané un premio Que me van a publicar Un libro Ah Qué bien Te felicito Dice La semana pasada Fue la presentación Del mío Bueno Y es maestra Así que a lo mejor Está sentada por allí Este Bueno Y yo traté Entonces De que Vieran Que la poesía Era algo A la cual Podíamos acceder Como escritores No solo Como lectores Entonces Una vez Este Que les pedí Que hicieran Un poema Ahí lo tenemos A Matías Que inventó Un poema Puso El sol Va caminando Se encuentra Con un zoo Se encuentra Con sus amigos Y dice Chau chau Y pone Matías Pero siente Se siente Un poco inseguro Se nota Porque al lado Pone Guana De barbobú Como para que fuera Este Refrentando un poco Lo que él decía ¿No? Bueno Y este Y Y eso nos hace Nos hace Ver Cómo es necesario El tomar La palabra El tomar La palabra Para darle Seguridad Que no tengan Que estar Dependiendo De tener un hombre Que avale Sus Creaciones Cuando acá Acá surgió El tema De Juana De barbobú Como dice Matías A mí se me ocurrió Me acordé Del poema De Maxi Del perro Entonces le mostré Claro Porque Juana de barbobú No solamente Era una poeta Consagrada Sino que era La dueña De los billetes De mil pesos Lo cual no es Poca cosa ¿No? Entonces Juana de barbobú Iba a avalar El poema De Matías Entonces yo me acordé De Tilo Entonces les conté Que Juana de barbobú Había tenido un perro Que se llamaba Tilo No sé qué ¿Vieron cómo le interesó A Maxi El del perro Que mueveme la cola Guau guau Saber De que A esta otra escritora Le pasaba lo mismo Que a él El escritor Entonces quiso Enterarse De a ver De quién era Tilo Y trajimos Algunas páginas De Chico Carlos Y leímos Y bueno Dentro de lo que pudieran Entender Este Hablaron ahí Del perro de Maxi Y del perro de Juana Como De iguales ¿No es cierto? Este Bueno Y después Algún otro Para terminar ya Después que di un Esto ya no fue En la escuela En la escuela mía Con mis chiquitos De todo el año Sino en unos talleres Que trabajé Con poesía Y se nos ocurrió Hacer después Un libro colectivo Y hablar Escribir Sobre Ellos Propusieron Que se llamara El libro de las ventanas Entonces Cada uno Eligió Una ventana Valentina Siete años Planteó Que ella Necesitaba Abrir Dos ventanas La ventana Las palabras Surgió Como la Habitual La ventana Una que abría Diariamente Si Vaya Que la abría Y eran las propias Palabras Las que las formaban Reforzando Con el acomodo Del texto El significado Ven que dice ahí Cuando abro La ventana De las palabras Me hacen hablar Y no puedo Parar Y mi cabeza Explota Porque se me llena De ideas Y miren como lo diagramó ¿Es cierto? Como una ventana Pero además con las palabras Que se entrecruzan Van y vienen Cuando terminó esto Dijo ¿Puedo hacer otro? Bueno, sí Cada uno tenía una palabra Pero bueno, sí Ella necesitaba dos Y entonces escribió Me fui Otra vez Bueno No sé a dónde me fui Pero Ahí está Puso Ahí sintió la necesidad De hacer un dibujo Y puso Que el silencio Es lo mejor Para mí Porque me lleva A la paz Bueno Y después Tengo otras Pero Les voy a dejar Algunos Que son Sin ningún comentario Más que La araña Ah Ventana al amor Ventana al amor Yo dije Lo más trillado ¿No es cierto? Acá va a aparecer Lo típico Primero que lo va a escribir Una niña Pero no El que eligió La ventana al amor Fue Emiliano Y puso La araña A la orilla De mi cama ¿Por qué me sigue? Será Porque me ama Y ante un mismo Ante una misma propuesta Cómo Pueden salir Con cosas Completamente Distintas Presentado En la escuela Este Donde presentamos El poema Sonatina De Rubén Darío En la escuela Rubén Darío Propusimos contestar A la pregunta Del autor ¿Qué tendrá La princesa? ¿No? La princesa Tapalida ¿Qué tendrá La princesa? Bueno Martina Acompañó Con su respuesta El tono lírico De Rubén Darío La princesa Está triste Porque está enamorada Y el príncipe No la quiere Nada Pero Santiago Rompió Con humores De clima Al contestar Cáustico Era en plena Temporada De esto Dijo Princesa pálida ¿Qué tendrá? Yo sé Que tiene La gripe A Gracias Mercedes Bueno Me toca presentar Alguien que casi Ni conozco Nuestra querida Ruth Kaufman Nació en Argentina Pero Ella Tiene unas ganas Bárbaras De ser uruguaya Hace 23 años Que vive en Colonia de Sacramento Es maestra Y licenciada En letras E integra Tenemos la suerte De que integra El equipo de Prolea Es escritora De literatura infantil Editora Y guionista De TV Creó el programa Susurro y altavoz Distinguido en 2017 Como mejor producción Innovadora Este programa Es emitido Por Canal Encuentro De Argentina Es un docu Reality De talleres De poesía Protagonizado por Grupo de jóvenes Que recomendamos Muchísimo ver Porque los programas Vamos a integrar De integrar esta mesa Donde tres poetas Ponen sobre la mesa La poesía Bueno Bueno yo Para mí el agradecimiento Es muy especial Realmente Desde el principio Estoy en Prolea Con mis compañeras Con todos ustedes En BS En la Mili En Joven Lector Y bueno Y también escribo poesía Y doy talleres de poesía Y bueno Hoy tengo la suerte De unir los dos mundos Así que María Muchísimas gracias Por esta oportunidad Única Y bueno Esto lo conversé Con una compañera Yo escribí Pensando En Ruth De Prolea Y a mis compañeras De Prolea Cómo las convenzo A ellas De que la poesía Está buena Con nuestras pautas De lectura Y escritura Y con todos Nuestros Fundamentos Así que bueno Es especialmente Un cruce De esos dos mundos Le puse En la columna De las acciones queridas Esto partió De un taller Que hicimos En la escuela 2 En un tercer grado Les pedimos A los niños Palabras Para después Escribir textos Y habían salido Solo sustantivos Entonces Queríamos Que tuvieran También verbos Entonces Dijimos Bueno Hagamos Dos columnas En una pongan Acciones que les gustan Hacer cosas que quieren Y en la otra pongan Acciones que detestan Que no quieren Y bueno Fueron estas las palabras Comer Bailar Jugar Dibujar Dormir Y del otro lado Nos dictaron leer Y bueno Nosotras Democráticamente Escribimos Escribir Y bueno Entonces El primer Argumento Que tiro Es Que me parece Que la poesía Puede hacer Que en algunas ocasiones Leer y escribir Pasen a la columna De las acciones queridas Yo les voy a proponer Lecturas Esta es una lectura De un poema Al que le falta El título Entonces Ustedes Lo van a leer conmigo Y van a imaginar El título Y lo van a pensar Lo van a conversar Con el lado Lo escriben Dice Cruza 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 la tierra Solo o sola Apoya su voz En el dolor del mundo Y nada pide Ni siquiera palabras Llega de lejos Y sin hora Nunca avisa Tiene la llave De la puerta Al entrar Siempre se detiene A mirarnos Después abre su mano Y nos entrega Una flor O un guijarro Algo secreto Pero tan intenso Que el corazón palpita Demasiado veloz Y despertamos Bueno Ustedes tienen que Pensar Qué título Le pondrían Y el primer sintagma Repite el título ¿Sí? Bueno Voy a hacer una aclaración Este es un taller Un falso taller Un cruce De taller Y ponencia Entonces Yo no voy a escuchar Porque No me da el tiempo Las respuestas Les voy a dar Las respuestas De otros talleres ¿Sí? Pero me gustaría Que ustedes se la piensen ¿Sí? Ya la tienen Levanten la mano Si la tienen ¿Sí? Bueno En otros talleres Han dicho La muerte El silencio Dios El sueño La palabra El amor ¿Sí? Mi madre Eh Yo Al sacarle El género Al Al adjetivo Lo abrí más ¿No? Si yo dejara Solo o sola Ahí Lo restrinjo ¿Sí? Bueno Eugenio Montejo Es un poeta Venezolano Que tiene un libro Hermoso Para niños Publicado Por Ecare Que ahora no me va a salir El nombre ¿Me ayudan? No Después va a salir Él dice La poesía Cruza la tierra sola Apoya su voz En el dolor del mundo Y nada pide Ni siquiera palabras Llega de lejos Y sin hora Nunca avisa Tiene la llave De la puerta Al entrar Siempre se detiene A mirarnos Después abre su mano Y nos entrega Una flor O un guijarro Algo secreto Pero tan intenso Que el corazón palpita Demasiado veloz Y despertamos Fíjense Que con este juego Yo logré dejar planteadas Como dos definiciones de poesía En Prolé Es muy importante Definir las cosas Por un lado La dejó planteada Montejo Con su poema Él ahí Nos dice Que es para él La poesía Y por otro lado Esta experiencia De lectura Que nos permite Por ejemplo Poner la muerte Y leer el poema Y también nos va a dar sentido Digamos que la poesía Es la experiencia De la polisemia ¿No? Es un tipo de discurso Que puede hablar De más de una cosa A la vez Que hablando De una cosa Habla al mismo tiempo También de otras Podríamos Probar Quizás Algunos de estos Títulos Que propusieron Los chicos No dan No, no quiere decir Que todos los que yo listé Antes den Pero algunos Seguramente Sirven para hablar De la poesía Y también para hablar De la muerte Habría que ver De la madre La madre Dice María Que llega De lejos Y sin hora Nunca avisa Qué madre Dios mío Nunca Bueno Acá viene otro Es la misma idea El poema Tiene dos estrofas Es de Silvia Plata Soy de plata Y exacto No tengo prejuicios Todo lo que veo Lo trago de inmediato Tal y como es Intacto de amor O antipatía No soy cruel Solo verás Ojo cuadrangular De un diosesillo La mayor parte Del tiempo Medito Sobre la pared De enfrente Es rosada Con manchas La he mirado Tanto Que creo Que forma parte De mi corazón Pero se mueve Caras y oscuridad Nos separan Una y otra vez Ahora soy un lago Una mujer Se asoba Sobre mí Buscando En mi extensión Lo que ella es En realidad Luego se vuelve Hacia esas embusteras Las velas O la luna Veo su espalda Y la reflejo Con fidelidad Me recompensa Con lágrimas Y gesticula Con las manos Soy importante Para ella Viene y va Cada mañana Es su cara Lo que sucede A la oscuridad En mí Ha ahogado Una muchacha Y desde mí Una mujer mayor Se eleva Hacia ella Día tras día Como un pez Terrible Quiero avisarles Que esto lo he hecho Varias veces En secundaria Y los chiquilines Han adivinado No es por meterle Presión Pero Bueno Los que adivinaron No lo griten O bueno Ya lo han gritado Pero la idea Es proponer A los que están perdidos Una segunda lectura Subrayando Las pistas ¿Sí? Ven Soy de plata Todo lo que veo Lo trago De inmediato Tal y como es Soy veraz Ojo cuadrangular Soy un lago Una mujer Se asoma Sobre mí Buscando En mi extensión Lo que ella Es en realidad Reflejo Con fidelidad ¿Sí? Acá ya me Spoilearon el título Que es tal como Dijeron El espejo De Silvia Plath Se puede ir Más lentamente ¿Eh? Y Ir llegando Porque seguramente Algunos llegaron Y otros Les faltó tiempo Pero con tiempo ¿Qué? Sí, bueno Este otro Que sigue el mismo juego Es mío Lo traigo Porque lo hice Muchas veces En primaria Porque estos dos La verdad Los he leído Más en secundaria Tienen que pensar De quién se habla Caer Caer Perderse Es todo su anhelo Dejar las chaquetas Rodar por el suelo ¿Cómo dura Más atado? ¿Al coserlo fuerte O al dejarlo holgado? ¿Siente miedo O siente prisa Mientras cae De la camisa? Y acá Otra vez Podemos Subrayar ¿Eh? Para ir ayudando A los que Todavía no llegaron Esto En mi experiencia Genera una Una lectura Muy comprometida De los niños Y también De los adolescentes La adivinancia Es un género Muy antiguo Que no siempre Fue para niños Y que gracias A los devenires De la historia No se perdió Porque quedó En el mundo De la literatura Para niños Pero genera Mucho compromiso En los lectores Cuando leo Este poema Me gusta preguntarle A los niños ¿Qué pasaría Si en vez de hablar Del botón Hablara de la amistad? O a los adultos A veces les pregunto Del matrimonio ¿Cómo dura Más atado? ¿Al coserlo fuerte O al dejarlo holgado? En general Los niños En general La mayoría Vota por coser fuerte Y los adultos Votan Por dejar holgado No La experiencia Creo Pero es muy linda Muy linda La discusión Que se arma siempre Y ahí otra vez Aparece En este caso Yo les aseguro Que cuando escribí Solo pensaba En el botón No estaba pensando En el matrimonio Ni en la amistad Ni en la lectura Que viene después Se me ocurrió Esa pregunta Eso que dice Mercedes Que por qué Los poetas La complican ¿Qué quieren decir? Somos los que menos Sabemos lo que queremos Decir ¿No? Bueno Y Entonces aquí Como forma parte No solo eso Pero también eso Creo que es El discurso Que permite A los niños Y a los adolescentes Experimentar El desafío Que entraña El acto de leer Y nos da Y nos da también Lugar a los docentes A enseñar Técnicas Para que cada lector Salga victorioso Pero antes De terminar Cuántos minutos Me quedan Me gustaría hablar Un poco De la escritura Les voy a utilizar La pregunta Acerca El sentido De experimentar La escritura De poesía En las aulas De primaria Y secundaria No buscamos Como lo dijo Yanni Rodari Que todos sean poetas ¿Qué buscamos? En el taller este Que les contaba Al principio De las dos columnas Tristes Una de las palabras Que salió Para definir Fue esta Yo les invito A que piensen Una definición De yo No es el ámbito ¿No? Realmente No es que uno Aprete un botón Y sale la poesía Pero bueno Miren lo que escribió Marcelo de ocho años Yo Un amigo Que conoce Todos mis secretos Es una precisión Le podríamos discutir Yo le pondría Un casi todos Ni yo me conozco todos Pero Es algo Bello Preciso En Un liceo En el liceo Rural de Conchillas Hicimos Una actividad Para Definir A partir De Metáforas Entonces Hicimos una lista Exhaustiva Sobre un dibujo De un cuerpo humano De partes Del cuerpo humano Teníamos más o menos Una lista De treinta palabras Y yo les propuse De un placer De un placer Con el misterio Que escribieron Distintos poemas Niña perdida Niña perdida Y otra vez El doble significado De la palabra perdida Porque está perdida Porque la tiraron Y está perdida Porque no sabe Para dónde ir ¿Qué le dices A la niña perdida? Y acá Trae un refrán Con toda la musicalidad De los refranes Es largo el trecho Y ve derecho ¿Hacia dónde? A buscar Mi destino Y en ese Mi ¿No? En ese Mi Que es palabra Que es lenguaje Verbal Es como que se cifra Todo La esperanza Que tiene este poema Porque fíjense Que ella empieza En el desdoblamiento Que propone Neruda Y encima La tira Y encima La tira al desierto Pero después Dice a buscar Mi destino Un poco Como contaba Mercedes Yo creo que Candela no pensó En todo esto Cuando escribió Quizás tampoco Lo hizo Cuando leyó Su propio poema Pero ahí está Una versión De su historia Personal Contada por ella misma Para aventurar Una respuesta A por qué Incluir la escritura De poesía En el aula Digamos que En la primaria Y en la secundaria Escribimos Enseñamos a escribir Resúmenes Narraciones Informes Y argumentaciones Géneros ligados A la vida académica A la posibilidad De sobrevivir Dentro del sistema Educativo Y tal vez También fuera de él No me atrevo A decir Que escribir Poesía Contribuya A esas enseñanzas Pero sí puede ser Una situación Que permita A cada quien Decir lo suyo Encontrarse Con sus propias Palabras Con su propia Historia Esto no ocurre Fácilmente No puede darse No puede darse Para ninguno De nosotros Solamente Desde la voluntad Y la conciencia Hay una técnica Milenaria Que lo hace posible Los guaraníes La llamaron Bellas palabras Verdaderas Nosotros La llamamos Poesía Modulando la voz En el espacio Que esa técnica Ha ido forjando A lo largo De los siglos A veces Los humanos Somos capaces De decir algo valioso Para nosotros Y para lo que nos oyen Algo que solo allí Solo de esa manera Puede ser dicho Si pudiera tener Más lindas palabras Las diría Pero por ahora Les voy a decir Gracias Ruth Gracias Mercedes Gracias Dylan Creo que todos Vamos a salir Más entusiasmados De probar Cómo nuestros niños Pueden encontrar La belleza En las palabras Les agradecemos Los invitamos A bajar Para nuestra conferencia De cierre Gracias 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 ¿Cómo estamos? ¿Muy cansados? No ¿Cansados pero contentos? Bien Voy a presentar Una querida amiga Que la vida La vida me presentó Me la había presentado antes A través de los libros Pero en el 2007 Nos juntó Nos hizo cruzar En un lugar Y de ahí en más No la dejé tranquila Y ella tampoco a mí Ana María Es nuestra referente Los maestros Que nos ha interesado Que hemos entendido El compromiso Que tenemos De enseñar A leer Y escribir No por la práctica En sí Sino porque son Las herramientas Que permiten A nuestros juristas Ser libres No hemos La hemos tenido Toda la vida De referente La seguimos teniendo Muy cerca Tenemos esa suerte Ana María Kaufman Es graduada En ciencias De la educación En la Universidad De Buenos Aires E investigadora En didáctica De la lectura Y la escritura Ha indagado Los procesos Y estrategias Que ponen en juego Los niños Cuando aprenden A leer Y escribir Y las situaciones Didácticas Que favorecen Esos aprendizajes Trabaja En formación docente Especialmente En alfabetización Inicial Hoy nos hace Una pregunta Que es ¿Cuál es El papel De los cuentos En la escuela Más allá De conocer Historia Y autores Y de abrirle A los niños La posibilidad De participar En la cultura Escrita En esta conferencia Ana María Presentará datos Sobre una evaluación De los conocimientos Infantiles Acerca del lenguaje Escrito A lo largo De la escolaridad Primaria Vinculada Con la reescritura De cuentos Bien Van a tener Todos El placer De escucharla Buenas tardes Parada ¿No? Sí Sí Pero ahí no Ahí no Acá Sí Yo camino Bueno Nada Lo que te iba a decir Pero quedate conmigo Acá No Lo que yo iba a decir Es que no No tengo canciones No tengo No tengo imágenes No tengo poemas Podrías hacer una rebajita Y agarro a todo el mundo Cansado Para hablar De la didáctica De la lectura Y la escritura Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Bueno Voy a retomar Varias cosas Que se mencionaron Aquí Entre ellos A los tres chanchitos A Jan y Rodari Con su frase completa Un poquito A mencionar El tema De la comunidad De lectores Jan Hebrard Comentó una vez Que a él Le preguntaron Si realmente La escuela Podía enseñar El placer De la lectura Y que se decía Por todos lados Que El maestro Tenía que enseñar El placer De la lectura Y él contestó La escuela No 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 puede enseñar El placer El placer No se enseña El placer De la lectura Es otra historia Lo que sí puede hacer Es armar Una comunidad De lectores Para permitir A los alumnos Tener el placer De compartir Sus lecturas Con otros Y agregar Las palabras Que no tiene el libro Entonces Hoy se habló Bastante De todo eso Y Y yo empiezo Con lo que tengo que hablar Porque también Tengo tiempito Bien Vamos para acá También voy a traer A Graciela Montes Que también fue mencionada Y esta es una frase De ella Que a mí me parece Maravillosa Y ella dice El cuento El cuento triunfa Y también educa En un sentido profundo Cuando satisface Necesidades vitales Porque ayuda Al niño a vivir Porque le cuenta La vida Con tintas de maravilla Es cierto Pero remitiéndose Siempre A las situaciones Más crudas Y elementales Estar solo Ser chiquito Sentirse desprotegido Sufrir injusticias Y querer sobrevivir Vamos entonces a ver Qué pasa En la escuela Con esos cuentos Y cómo Si podemos nosotros Llegar a entender Profundamente Qué Estamos enseñándoles A los chicos Cuando Leemos cuentos Con ellos Y qué Y de qué manera Podemos saber Algunas cosas Que pueden estar Aprovechando Bueno Aquí empezaríamos Por Decir lo que ya sabemos Que se aprende A leer leyendo Y a escribir Escribiendo En realidad Esto No es un axioma Esto es una hipótesis Didáctica Que tuvo que ser puesta A prueba Y que comprobamos Que eso es cierto En determinadas Condiciones Bajo determinadas Condiciones didácticas No en cualquier Situación Y luego Compartir con ustedes Que nosotros Consideramos Que leer Es construir El sentido De un texto Hoy se hablaba De leer en voz alta Eso es otra cosa Y también es bueno Que uno pueda leer En voz alta Pero eso Va a venir Después de que Nosotros Logremos Que un niño Pueda construir El sentido De un texto Y que cuando Hablamos de escribir Hablamos de poder Producir un texto Entonces ¿Cómo es Que Que un chico Puede llegar A aprender A leer Leyendo Y escribir Escribiendo? Para eso Tenemos acá Una sistematización De varias situaciones De las que aquí se habló Se habló De leer Y escribir Pero Aquí lo que Nosotros Planteamos Es lo siguiente Bueno En realidad La que Logró Sistematizar Esto De esta manera No con estas Denominaciones Fue Una amiga Del alma Delia Lerner A quien ustedes Habrán leído Mucho Y que se lo merece Mucho Ella hizo Un primer diseño Curricular En la ciudad De Buenos Aires Y hablaba De que Todas Todas Las cosas Que nosotros Hacíamos Todas 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 Podían englobarse En cuatro situaciones Didácticas Fundamentales Y las llamaron En el diseño Leer por sí mismo Escribir por sí mismo Pero las otras dos Las llamaron Escuchar Leer al maestro Y dictar Un texto Al maestro A mí me pareció Que era bueno Que era mejor Llamarlas De otra manera Justamente Pensando Estrictamente En el valor De las palabras Y ahí entonces Cuando uno dice Los niños dictan Un texto Al maestro ¿Quién está escribiendo? Si yo escucho eso Pienso que el niño Está dictando Pero que el que está Escribiendo Es el maestro Y si yo digo El niño Escucha leer Al maestro También puedo entender Que el que está Leyendo Es el maestro Y que el niño Lo que hace Es estar Escuchando Cuando yo digo Cuando yo digo Que el niño Lee a través Del maestro Quiere decir Que a través De esa voz Está poniendo En juego Estrategias Lectoras Está viendo Que es lo importante Y lo no importante Relacionando partes Entre sí Infiriendo Lo escrito Es decir Lo que hacemos Los adultos Cuando leemos Y cuando digo Que un niño Escribe a través Del maestro Digo justamente Que él está Produciendo Elaborando Ese texto Que el maestro Está colocando En el pizarrón Entonces De estas cuatro Maneras Y me gusta Decirlo así Porque hay muchos Maestros Que consideran Muchos Ahora bien Es una confesión Dolorosa Pero Bueno A mí me dicen Energía Porque los chicos No comprenden Lo que leen Y porque además Escriben pésimos La culpa es de ustedes Ustedes somos nosotros Y la culpa es de ustedes Porque con la psicogénesis Que los procesos Que el niño Construye Que no sé cuándo Entonces ahí Yo digo Bueno mira Primero que Si alguien te dice Que lo que nosotros Decimos Es que el niño Va a construir Y que no hay que enseñar Es falso Hace 30 años Que estamos escribiendo Textos acerca De cómo enseñar mejor O sea Si fuera cierto Que los chicos Van a construirse Procesos solitos No haría falta Que nos matáramos Investigando Estudiando Probando Descartando Pero además Por lo menos En mi país Si nosotros Si nosotros Hemos llegado Pero ahora Ahora con imprenta Mayúscula Digo al principio Pero no No cambiando Todo lo que nosotros Planteamos En términos de En términos de Que todos los grupos A ver ¿Cuál es el mayor desafío Que tiene Lo que nosotros planteamos? Yo entiendo ¿Se escucha con esto bien? Parece que tengo que hablar Medio corte ¿Tiene el micrófono? ¿Eh? Sí Vamos Vamos Parece En realidad ¿Así mejor? Sí Porque como está ahí Yo veo que cuando miro Para acá va bien Y cuando miro para allá Va mal Vamos con ese Tengo la mala costumbre De dar puesta a la cabeza Bien Y entonces Y entonces ¿Por qué ¿Por qué yo digo Que llegamos a un 10% De los maestros? Porque lo que nosotros Proponemos Y lo que hacen Muchísimos De los que están aquí Digo muchísimos Porque sé que algunos Todavía son estudiantes Pero Lo que proponemos Es muy Difícil Es muy Complejo Es muy complejo Partir Del siguiente Hecho Es muy Complejo Decir Todos los grupos Son heterogéneos Y decir Todos los niños Tienen que avanzar En sus aprendizajes Esas dos cosas Y hacen que la tarea Sea Ferozmente Complicada Porque habrá Algunas cosas Que sirven Para todos Y otras Que necesitan Estos Y otros Que necesitan Estos Y otros Que necesitan Estos Para que todos Avancen Entonces También entiendo Que Que nos esté Llevando tantos Años Agüita Que nos esté Llevando tantos Años Cambiar Algunas cosas Pero bueno Ya hay muchas Que vamos cambiando Muchas gracias Uno Dos Tres Cuatro Ahora puedo bailar Ahora bailo Bien Vamos en serio Entonces A ver Los cuentos Porque yo Estoy dando Esta charla Sobre la escuela Y los cuentos En realidad Los cuentos Son la primera puerta Que se les abre A los niños Cuando Comienzan a convertirse En Al decir De Delia Lerner Ciudadanos De la cultura Escrita ¿Cómo podemos Apreciar Esos Distintos Momentos Del camino Que se inicia Con esa puerta Que se abre Que vayan Más allá De saber Que van a conocer Historias Y autores Por esa razón En el año 2006 Comenzamos Con un grupo A hacer Una investigación Destinada A evaluar Los conocimientos Infantiles Sobre En realidad Sobre lectura Y escritura Lo que yo voy A hablar Aquí Es sobre Un ítem De esas De ese instrumento De evaluación Que se refiere Al lenguaje escrito Este grupo Está integrado Por Celina Utenau Marcela Marguerí Adriana Gallo Maximiliano Locasio Nomi Ortea Y Andrea Seidenman Y Nuestra asesora Lingüística Es Fue y será Marielena Rodríguez Y todas Estas personas No solamente Me ayudan A mí A avanzar Sino que Definitivamente Me alegran La vida Entonces En esta investigación Nosotros Elaboramos Unos instrumentos De evaluación Forzada Por las circunstancias Yo ya hacía Treinta años Que estaba en esto Iba zafando De la evaluación Y sabía Cómo piensan Los niños Y cómo es mejor Enseñarles Pero La evaluación La dejaba en manos De otros Porque no No me gustaba Meterme en eso Y me tuve que meter Me tuve que meter Porque cuando me jubilaron En En la facultad En la UBA En la universidad pública Y me dieron Unas gracias Y me dijeron Que ya estaba Y que Había hecho Aportes Maravillosos Pero que yo cumplía Sesenta y cinco años Ese año Y chao Picho Entonces La universidad La universidad De San Andrés Decidió que todavía Podía seguir Un poco más Y consiguió Subsidios Para que hiciéramos Una experiencia En escuelas Muy carenciadas Para capacitar A esos docentes Pero Ahí Entonces La coordinadora Del Del programa Me dijo Mira Ana Yo creo Que lo que vos decís Es cierto Pero yo tengo Donantes Tengo gente Gente que pone Fondos Para la universidad Para hacer Este trabajo Entonces yo tengo Que mostrarle De otra manera Que esto de verdad Es mejor Y ahí Empezamos a Elaborar Estos instrumentos De evaluación Hicimos Uno para Primer ciclo Que es sobre Lectura y Escritura Y uno para Segundo ciclo Que es lectura Escritura Y reflexión Sobre la lengua En esta Investigación Nosotros Trabajamos Con Unas categorías De respuesta Que ahora Vamos a ver Ejemplos Por eso Les explico Un poquito Que son A, B y C En función De lo que Nosotros Planteábamos Y Generalmente Bueno A es cuando Está al máximo B es cuando Hay algunas Cosas construidas Y otras no Y C Es cuando Hay que trabajar Mucho con Ese niño En esas cosas Entonces Nosotros Usamos Esta situación Para saber Qué conocimiento Tenían los niños Sobre el lenguaje Escrito Perdón En la evaluación De escritura Nosotros Evaluamos Por un lado El conocimiento Del sistema De escritura Todo lo que Tiene que ver Primero con La adquisición De la alfabeticidad Y luego Con la adquisición De la ortografía Y Además de eso Tomamos Otra Situación Para evaluar El conocimiento Sobre el lenguaje Escrito Esta La que voy a exponer Hoy Es una situación Para evaluar El conocimiento Del lenguaje Escrito Y que Es pedirles La reescritura De un cuento Tradicional De un cuento Muy conocido Que además El maestro Relee Que además Discuten Entre todos Porque la reescritura No tiene No es para ver Comprensión Lectora Eso Lo evaluamos De otra manera Esto es Para ver Cómo Ese chico Reescribe El cuento Que ya conoce Y Nos Permitió Advertir Cómo manejan Los chicos Diferentes Aspectos Textuales Con El alivio De no tener Que construir El texto Ellos Es decir La historia Ya existe La tienen Simplemente Que convertir En relato Y también Nos permitía Poder encontrar Parámetros De evaluación Comunes Que de un cuento A otro Ya Se nos Complicaba ¿Qué aspectos Seleccionamos Para la evaluación? Intentamos ver Si el texto Que el chico Escribía Era coherente Para esto Veíamos La estructura Narrativa Es decir Si respetaba La estructura Narrativa En términos De Las relaciones De sentido Entre las acciones Es decir Los aspectos Nucleares Que integraban Ese relato Luego Vimos La cohesión Yo tengo ¿Hasta qué hora? ¿Eh? Bien Vamos bien No porque Como venimos atrasados Dije Siempre al último Se le quita un poco Entonces Y hay gente Que tiene que irse Y esas cosas Tiene micro Muy bien Vamos a estar bien Con eso Luego Ahí evaluamos Cohesión Y en cohesión Nos fijamos En dos cuestiones El Por un lado El El uso De ciertos Marcadores Textuales Y puntuales Marcadores Textuales En el sentido De Que pueden ser Organizadores Textuales Había una vez Después de un tiempo Más adelante O también Conectores Locales ¿No? Es decir Aquellas cuestiones Que relacionan Las partes Del cuento Y la puntuación Que es la que Separa Y también Veíamos Que recursos Utilizaban los chicos Para evitar Las repeticiones Innecesarias No repeticiones Intencionales Sino aquellas Repeticiones Innecesarias Y luego También En términos De ver Algunas Estos son Algunos Aspectos Que uno Puede evaluar Cuando uno Hace una Evaluación No puede Evaluar Todo Pero hay que Seleccionar Algunos Aspectos Así como En lectura Por ejemplo Seleccionamos El uso De algunas Estrategias Y no De todas Las involucradas En un acto De lectura Aquí También Y luego Veíamos Como era un Cuento Cómo manejaban Los recursos Literarios Es decir Interjuegos Entre las Tramas De qué Manera Utilizaban La narración Y la descripción Si había Descripciones Descripción Que fuera Más allá De El comienzo Los chicos En general Cuando escriben Un cuento Comienzan Con la descripción Había una vez Una niña Muy bonita Que tenía Tal cosa Y luego Una vez Que aparece Un día La mamá Y a partir De ahí La acción No se detiene Más Y los verbos Están siempre En pretender Imperfecto Hasta que se acaba Y terminó Fin Entonces Lo que queríamos Ver era De qué manera Había un cierto Hito en juego Porque esas Esas descripciones Detienen un poquitito La acción Y Permiten Remansos Además de enriquecer El relato Y luego También Si daban Las voces A los personajes Y por último El léxico Empleado En un texto Literario Vamos a ver Algunos ejemplos Para que podamos Entender un poco Más de qué se trata Y volvamos Con los tres chanchitos Que justamente Era lo que yo traía Bueno En los tres chanchitos El listado El listado de episodios Es este Hay ocho episodios Nucleares El primero Hace la casa de paja El segundo Derramas El tercero Ladrillos Tuvimos que agregar Lo que ustedes ven Entre paréntesis O el texto La primera ¿No? O el texto Hace alguna alusión Al poco esfuerzo Del cerdito Y yo A la fragilidad Del material De la casa El segundo Lace de ramas ¿Por qué era esto? Nosotros nos fuimos Encontrando Con montones Hubo Más de dos mil Evaluaciones De pruebas Creo que más de tres mil También Está en el libro Pero no me acuerdo Pero lo que es Lo que es interesante Es que Nosotros de entrada Pensábamos Bueno Tiene que estar esto Esto y esto Había un cuento Que estaba Maravillosamente Bien hecho Y no decía Ni paja Ni madera Y decía Que el primer chanchito Por hacerla rápido La hizo Con lo que encontró Y que el segundo También Y que el tercero Recién de ladrillo Y después Había un cuento Maravilloso Entonces dijimos No puede Nos saquear Entonces decidimos Ampliar la clave Y poner allí También Que era un material Que No requería Ni tiempo Ni esfuerzo Por parte del chanchito Luego Sería que el lobo Destruye la casa de paja El primero Corre a casa del segundo Destruye a casa de ramas Los dos Corren a casa del tercero Y el lobo No, no Esto sería En términos de La coherencia La estructura Narrativa Entonces Las claves De corrección Eran estas El cuento Que incluye Los ocho episodios Después agregamos Eso A pedido De los maestros Porque En muchos casos Hacer reescribir Todo un cuento Lleva bastante Tiempo Y los chicos Se cansan Y luego La evaluación Entonces Ahora trabajamos Desde hace ya Bastante Trabajamos Con hacerles Escribir Una parte Exactamente O les leemos Todo el cuento Y decimos El principio Hasta tal parte O les leemos Y les decimos Desde aquí Hasta el final Entonces Si es la mitad Si era la reescritura Del comienzo Serían los primeros Cinco Eso se adapta En B Tendríamos El cuento Que omite Modifica Solo un episodio O B2 Si modifica O omite O omite más Y C Serían fragmentos Vinculados Con la historia Que no llegan A constituir Un cuento ¿Cuál sería Un C? Nuestro amigo Pedro Nuestro amigo Pedro Que pone Ya son grandes Chanchitos Uno hizo La casa paja Y los palitos Y ladrillos Y les rompió Las casas Y la tercera Resistió Y nunca más Lo vieron Quiero hacer una aclaración ¿Sí? Todos los ejemplos Que voy a mostrar Tienen normalizada La ortografía Es decir En todos los casos Nosotros Normalizamos La ortografía Bueno Este nene Tiene fragmentos De la historia Que no llegan A constituir Un cuento Y tiene C En la estructura Narrativa En cuyo caso Continuaría así Todo el tiempo Pero vamos a ver A Francisco Que también Es de segundo grado Y que escribe Lo siguiente Había una vez Tres chanchitos Y su papá Les dijo A los tres Que ya eran grandes Y tenían que hacer Sus casas Y se fueron Y se hicieron Sus casas Una era de paja Otra de palos Y otra de ladrillo Y un día Vino el lobo Y dijo Voy a comer Ese chancho Y sopló Y se rompió La casa Y se fue volando El chanchito A la casa De su hermano Y el lobo Y el lobo Se fue a la casa Del otro chanchito Sopló Y también Se derrumbó Y los dos Se fueron A la casa Del tercer hermano Vino el lobo Y sopló Pero no se derrumbó Y el lobo Tuvo una idea Entrar por la chimenea Y entró Y los tres chanchitos Sabían Y pusieron la hornalla Y se quemó el lobo Si nosotros queremos ver Evaluar a Francisco Veríamos lo siguiente Aquí está No voy a pasarlo Muy lento En términos de cohesión Era lo que yo les dije antes La conexión Entre las distintas partes Del texto O sea, puntuación Y marcadores Y la repetición Como problema Cuando es Cuando es No es intencional Y sería el uso De estrategias De sustitución Sinónimos O pronombres O supresión Y aquí estarían Las categorías ¿No? En A En términos De conexión Logro un texto Cohesivo Utilizando adecuadamente Variados marcadores Textuales Y signos De puntuación B1 Sería Intenta cohesionar Su texto Utilizando algunos Marcadores textuales Y signos de puntuación Aunque lo haga De manera imprecisa Y 2 Intenta cohesionar Su texto Utilizando marcadores Y o signos de puntuación Pero En algún fragmento Del texto Estos coexisten Con la reiteración Innecesaria De ciertos conectores Y entonces Y entonces Y entonces Y C No logra un texto Cohesivo Por la utilización Exclusiva Y reiterada De ciertos conectores Y entonces O Que haya obtenido C El que obtiene C En la estructura narrativa Ya no se continúa Porque todo esto Tiene que ver Con la estructura De un cuento En cuanto a Supresión Y sustitución En A Estaría Evita repeticiones No necesarias Apelando a alguna De estas estrategias De cohesión Uso de sinónimos Pronombres Y o supresión De términos B Usa Algunas estrategias Aunque el texto Presente Múltiples repeticiones Innecesarias O la supresión O sustitución De palabras Provoquen Alguna confusión Y C El texto Presenta Múltiples repeticiones Innecesarias ¿Hace falta Que muestre Todas las claves O está pesado? ¿Sí? Porque ahora Tenemos que ver Las de recursos literarios Para poder analizar El texto De Francisco Aquí tendríamos ¿Qué pasa Con las relaciones Narración Descripción Y con las de narración Diálogo Y con el léxico? En cuanto a narración Descripción Incluye elementos Descriptivos A lo largo del texto A servicio De la narración Incluye elementos Descriptivos Solo al comienzo O no los incluye Y en términos De diálogo Introduce voces De los personajes Para hacer más Vivido el relato Es decir El introducir Las voces De los personajes Hace que el texto Sea Más Vivido Que actualice La escena Y que permita Llegar al estado De ánimo De los personajes Con mayor Posibilidad Introduce las voces En algunas ocasiones Y el léxico Vamos ya Volvamos a Francisco Francisco En términos De la estructura Narrativa Los conectores Y el léxico Utilizado Tendríamos En términos De estructura Narrativa Francisco Respeta Los ocho Episodios Estaban los ocho Pero ¿Qué pasa Con los conectores? Y ¿Y qué pasa Con el léxico Fuera de la palabra Derrumbó Que podía ser algo Que no es Del lenguaje coloquial El resto Son del lenguaje coloquial O sea Que la planilla De Francisco Sería esta En términos De las claves Que yo comenté La estructura Estaba muy bien En marcadores No sé Hay alguna Supresión Que Podría ser Descripciones No hay Diálogos Tampoco Léxico Tampoco ¿Para qué nos sirve esto? Que era lo que María Me pidió que yo trajera Esto nos sirve Para ver Qué cuestiones Yo puedo dejar De lado En el trabajo Y en cuáles Es importante Que yo me meta Es decir A este nene No hace falta Hacerle renarrar cuentos Para ver si puede reproducir La estructura narrativa Porque lo hace Pero sí sería importante Que pudiera avanzar En los otros aspectos Pero bueno Vamos a darle chance Vamos a darle chance A Francisco A fin de año Nosotros muchas veces Volvemos a tomar El mismo cuento Que tomamos al comienzo Como evaluación final Y ahí Vemos que Por empezar En esta En esta En esta diapositiva Vemos Que está más grande Que escribió más Pero le vamos a hacer Otro regalo A Francisco Y vamos a Además de regalarle La ortografía Vamos a regalarle Cuestiones vinculadas Con la puntuación Y vamos a regalarle Cuestiones vinculadas Con la Espacialización Y ahí entonces Vamos a volver a leer El cuento de Francisco De manera más fácil Para nosotros Esto es exactamente Lo mismo Que hay acá Nada más que está Con puntuación Y espacialización Y uso de mayúsculas Y miren Había una vez Tres chanchitos Que se pusieron grandes Y el padre Y el padre les dijo Que se armen Sus propias casas Uno de ellos Se armó una casa De paja Y se fue a tocar La flauta Por el bosque El segundo Se armó una de palo Y después Se fue a tocar El piano Y el tercero Armó una de ladrillo Y mientras tanto Estaban jugando Los dos chanchitos Y le preguntaron Al que estaba trabajando Que deje de trabajar Y dijo Al que estaba trabajando Que no Y los dos se rieron Y el tercero dijo Yo me voy a reír Cuando los come el lobo Y se fueron a jugar Un rato Después decidieron Irse a sus casas El primero Se fue a su casa De paja Y lo estaba persiguiendo Algo negro Y ese Era el lobo Y fue a la casa De paja Y cuando llegó Dijo Hola Soy un lobito Que quiere jugar Por esta puerta No has de pasar Y soplaré Y soplaré Y esta casa Derrumbaré Y el lobo Sopló Y la casa Derrumbó Entonces el chanchito Corrió hasta la casa De su segundo hermano Y vino el lobo Y dijo Hola Soy un lobito Que quiere jugar Dijo el dueño De la casa Por esta casa No vas a pasar Y dijo el lobo Entonces Y soplaré Y soplaré Sopló El lobo No pudo destruirla Pero ahora Sopló con toda su fuerza Y los palitos volaron Y los dos Corrieron sin aire Y llegaron a la casa De su tercer hermano Y el lobo Dijo Hola Soy un lobito bueno Que quiere jugar Que quiere pasar Y dijo el tercer chanchito Por esta puerta No vas a pasar Y dijo el lobo Entonces Y soplaré Y soplaré Y sopló Con toda su fuerza Pero no pudo derrumbarla Entonces Tuvo un plan Y por la chimenea Y el tercer chanchito Miren que hermoso Escuchó el plan Escuchó el plan Entonces puso fuego caliente Y el lobo Se fue a la chimenea Y se quemó Y salió volando Como un cohete Y los chanchitos Nunca lo vieron más Y los dos chanchitos Le preguntaron Al tercero Que les enseña A construir Casas de ladrillos Y colorín colorado Este cuento Este cuento Se ha terminado Quiere decir Que este nene Avanzó un montón En un año De trabajo Un montón Y si comparamos Si comparamos Lo que vimos anteriormente Con la manera En que está En el final del año También nos sirve Para encarar la enseñanza Porque vemos Que sigue manteniendo Un texto coherente En términos de cohesión Este B En sus sustituciones Y supresiones Es un B Más potente Que el anterior Porque hay Menos repeticiones Pero todavía No da para que pase A Pero ya tiene B En descripciones Y tiene B En el léxico E introduce Magistralmente Las voces De los personajes Razón por la cual Chapeau Para Francisco Y Y vamos a pasar A Agustina Agustina aquí Escribe Reescribe El traje del emperador El traje nuevo Del emperador ¿Se acuerdan? Entonces Es de sexto grado Yo dije Bueno Dices que hay gente Que tiene que irse Es la hora Era la hora De irse Yo entiendo El que tenga Que irse Yo No Yo me quedo Pero Vamos a redondear De alguna manera Está claro Lo que quise decir Y te voy a pedir Si me das Mi bolso El que dejé allí Porque ahí hay algo Que yo voy a necesitar Y me olvidé Muchísimas gracias Vamos a ver Qué pasa con Agustina No 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 Salvo que quieran quedarse Muchos Sí No Yo había Primero había pensado En Compartir con ustedes Una versión maravillosa De un escritor argentino Marcelo Birmajer Sobre el traje del emperador Pero es larguísima Y no da Así que no No lo voy a hacer Es una versión genial En la que Se llamen Se las recomiendo Se llamen Una cárcel lejana Y son los dos Embaucadores Del cuento Que están en una cárcel Y que empiezan a hablar Y que al final El narrador Es un escritor Que cae preso Por razones políticas De esa monarquía Y se encuentra con ellos Y ellos finalmente Dicen que ellos Eran inocentes Y que Y que en realidad Ahí El único El único Mentiroso Había sido el niño Que era el único Que sabía Que de verdad Existía el traje Pero que sabía Que todos los demás Eran estúpidos Y no Iban a decir Que Es maravilloso Yo acabo de arruinarlo Pero Pero búsquenlo Que vale la pena Pero no Vamos a leer La versión de Agustina La vamos a evaluar Y vamos a ir cerrando Ella escribe Era hace una vez Un emperador Al que solo Le importaban Sus ropajes No le importaban Las cuestiones Del gobierno Conocemos unos cuantos Un día Llegaron a la ciudad Dos estafadores El palacio Estaba abierto Para todos Los tejedores Y sastres De todos Los rincones Del mundo Ellos se hicieron Pasar por tejedores Y pronto Tuvieron una audiencia Con el emperador Le dijeron Que ellos Hacían trajes Magníficos Y que su tela Era especial Era invisible Para los tontos Con esto dicho El emperador Pensó Que así Podría saber Qué ministros Estaban a la altura De su cargo Entonces Entonces Le ordenó A los tejedores Que le hagan Un traje El monarca Se deleitaba Pensando Cómo sería Su traje Un día Decidió enviar Al primer ministro Que no era ningún Tonto Y estaba a la altura De su cargo Cuando el primer ministro Llegó Los bandidos Lo recibieron Muy amablemente Mientras uno fingía Tener en sus manos Parte de la elegante Prenda El otro fingía Trabajar arduamente Le describieron Los hermosos colores Pero el ministro Pensó un rato Lo que le iba a decir A su excelencia Y luego volvió Y dijo Nunca vi Nada igual Dime Dime Cómo es Dijo asombrado El emperador Es divino Es como Un atardecer Rosa Celeste Como un campo De flores ¡Qué maravilla! Un tiempo después Los tejedores Le pidieron más plata Al primer ministro En el fondo Al ministro Le parecía raro Pero no quería Pasar por tonto Todos los días Los truanes Fíjense Ya vinieron Los estafadores Los truanes Los bandidos Los truanes Se escondían la tela Y el resto del día Se la pasaban Comiendo y bebiendo Después de un tiempo Llegó el día De la prueba Los embaucadores Recibieron al emperador Y a los colaboradores Más cercanos Con reverencias Hicieron que le colocaran Las partes Hicieron que le colocaban Las partes del traje Todos los colaboradores Decían ¡Qué preciosura! Es divino Hasta uno dijo Llévelo puesto A la procesión Pero el emperador Lógicamente No veía nada Igual siguió el consejo El día llegó Y el emperador Llevó puesto El supuesto Traje Desfilando Por toda la ciudad Algunos Alagaban Las prendas Y otros Se quedaron Mudos Hasta que un niño Dijo Pero si el emperador Está desnudo Todos Empezaron a reír Pero el emperador Siguió con la cabeza Erguida Dispuesto a no Reconocer su tontería Mientras que los bandidos Disfrutaban De las riquezas Durante mucho tiempo Por los tontos Que no quisieron Pasar por tales Esta nena Ella nos dijo A mí me gusta escribir Y la verdad Es que Tenía razón Bueno En términos De lo que estamos evaluando Está en el mejor nivel Que podríamos esperar Entonces Nuestra intención Al proponer Este trabajo De reescritura Era un poco Como decía María hoy Avanzar un poco más Con los cuentos En términos De que no fuera Escenario Personajes Iniciación Un desenlace Sino Teniendo en cuenta La estructura narrativa La cohesión La coherencia El uso De los recursos literarios Y convertir en observables Estos aspectos Nos posibilita Evaluar con mayor precisión Los logros obtenidos Por los alumnos Y como les decía antes Discriminar Qué aspectos Yo tengo que seguir trabajando Y en cuáles Me puedo quedar tranquila Llegados a este punto Habíamos dicho Al comienzo Que se aprende A leer leyendo Que se aprende A escribir Escribiendo Y también sabemos Ahora Que se aprende A escribir Leyendo Y que cuanto más Muchas gracias Me falta un poquito Un poquito Y cuando Me falta Dos cositas más Que se aprende A escribir Leyendo Y que cuanto más Se lee Mejor se escribe Y ahí Todos los escritores Lo pueden decir Cuando terminamos Este libro Con esta gente Que a mí me alegra La vida Esto era Esta era La frase final Y dijimos Hoy ponemos El punto final A este libro Para dejar volar Nuestra propuesta Sabiendo que En la apasionante Tarea de repensar La labor docente Por suerte Los puntos finales Se transforman En puntos suspensivos Prometedores De nuevas letras Y como Este ya Tendría que ser El punto final De mi charla Pero No me voy a ir Sin leerles algo Porque no da Para que les lea Ese cuento Pero si da Para que lean Conmigo La leyenda Del amor Y la leyenda Del amor Es una vieja leyenda Que reescribió Hace mucho tiempo Ana María Bobo Que es una cuentista Argentina Que se besa de letras Y que además Escribe muy bien En una versión Que a mí me encanta Y que comparto Con ustedes Antes de cerrar La charla Dicen Que cuando Aún no existían Ni el hombre Ni la mujer Sobre la tierra Estaban sueltos Por el planeta Sin saber En quién encarnarse Las virtudes Y los defectos Una tarde Una tarde de lluvia Estaban todos reunidos Estaba el aburrimiento Tan aburrido Que se le cercó La ternura Tan tierna Siempre le dijo Y si jugamos a algo ¿A qué? Le contestó El aburrimiento Podría ser A las escondidas Repentinamente Apareció la locura Yo cuento Dijo A la una Dos Tres Cuatro No se animaron A contradecirla Porque se ponía loca Que contara ella Y corrieron A sus escondites La ensoñación No sabía Dónde meterse Pues el cielo Estaba tan negro Después de la tormenta De pronto Un rayo Iluminó una nube Rosada Cerca del horizonte Y entonces Se fue a meter allí Otro relámpago Y el cielo Se cerró La dulzura Se orientó Por el rumor De los panales Y encontró El hueco De un árbol La pasión Caminó sinuosa Hasta el cráter De un volcán Se asumó Estaba en erupción Perfecto Se arrojó ahí adentro La mentira Dijo que se iba a esconder Detrás de un volcán Detrás de una piedra Mentira Se ubicó Detrás de un ciprés Y así cada uno Iba encontrando Su escondite Ya la locura Venía contando Por 89, 90, 91 Cuando el amor Escondido Detrás del tronquito De un rosal Se dio cuenta De que lo iban A descubrir inmediatamente Sobre la cuenta final Se metió bajo las raíces Se cubrió Con la tierra húmeda Y se quedó ahí 99, 100 Dijo la locura Y salió a buscar Enseguida Se tropezó Con alguien Era la pereza Que no se había movido Por la pereza Por la pereza Dijo la locura Y si no se había movido Se divirtió Mirando Cómo corría La duda De un lugar a otro Por la duda Dijo de pronto Por la duda Tuvo suerte Otro relámpago Descubrió El escondite De la ensoñación Seguió por el rumor De los panales Y encontró La dulzura Se orientó Por el olor De la basura Y no se equivocó Encontró La injusticia Porque ya había Basura Y injusticia Pudo con la mentira Con la pasión Fue fácil Y llegó el momento En que los tuvo A todos Otra vez reunidos Pero se puso loca Cuando vio Que le faltaba El amor Fue en ese momento Cuando se le acercó La traición Y susurrando Le dijo Debajo de las raíces Del rosal ¿Qué? Gritó la locura Debajo de las raíces Del rosal Repitió Casi silabeando La traición La locura fue No encontró Al amor A primera vista Se puso más loca La crueldad Le alcanzó Una horquilla Y ella la hundió Con desesperación Entre las raíces Entonces apareció El amor Con los ojos Ensangrentados Y le dijo Ay locura ¿Qué me has hecho? Me has arrancado Los ojos Ay amorcito ¿Qué es lo que hice? Dijo ella Soltando la horquilla Y entonces ahora ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, no sé Le contestó el amor Se me ocurre Que como me has dejado ciego Podrías servirme Del azarillo Y es desde entonces Claro Que por el mundo Vaga el amor Ciego Siempre De la mano De la locura Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, no Me falta una Me falta una ¿Sí? Ya me echaron No, yo les dije Que quería Les dije Que quería Compartir la frase Completa De Gianni Rodari Y tiene que ver Con nuestro trabajo La que sigue Y Gianni Rodari Dijo El uso total De la palabra Para todos Me parece Un buen lema De bello sonido Democrático No para que todos Sean artistas Sino para que nadie 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 Sea esclavo Ahora sí Muchas gracias Colegas En el mes Próximo Va a llegar A las escuelas De biblioteca solidaria Los libros De Ana María Que tiene que ver Con evaluación ¿Verdad? Esto tiene que ver Con la pregunta ¿Qué nos hacemos? Bien Leemos Releemos Conversamos Sobre lo leído Pero ¿Y qué están aprendiendo Nuestros niños Sobre el lenguaje escrito? Entonces Bien Darles esta buena noticia De que llegan a las escuelas Los compartimos Con Los centros asociados Butu Liceos Que tengamos cercanos Que están implementando Joven lector O con los institutos De formación docente Ojalá esta jornada Haya sido De mucho provecho Para todos Todos estamos aprendiendo Y bueno Feliz retorno A los que tienen que viajar Al interior Y nos vemos En la próxima A continuar Aplausos 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 Aplausos